Muchas veces nosotros del interior estamos pendientes de lo que es el fútbol, si ganamos o perdemos, pero creo que hay que mirar también lo que es la institución. Nacional hoy no es solamente un cuadro de fútbol, sino que es en lo social muy importante y eso deja claro lo que son las infraestructuras que tiene Nacional en Montevideo y bueno, con eso creo que tenemos que de alguna manera estar conformes en los que hace muchos, muchísimos años desde el nacimiento, digamos, estamos siempre junto a nuestro Nacional. ¿Cómo se está trabajando a nivel local? El tema local, que siempre estuvimos en movimiento, hoy el consul es Ángel Costa, un joven, hijo de nuestro amigo Ángel, Pablo es el hijo que está de consul, pero la pandemia lamentablemente, bueno, no ha dejado a nadie hacer nada y por eso creo que no se ha hecho lo que se hacía anteriormente, pero creemos que bueno, a partir de ahora que está mejorando y que todo, bueno, se viene encaminando, seguramente también nosotros seguiremos en ese camino apoyando a la gente más joven que hoy son los que tienen que llevar la bandera de nuestro tricolor. ¡Gracias!